La recepción y los servicios de información se organizan en la Casa del Turista, ubicada en Vía Roma, en el corazón de la ciudad. En el pasado, el edificio funcionaba como un almacén, utilizado para la recolección y el procesamiento del tabaco. La Casa del Turista ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar el patrimonio cultural de la Comunidad de Milpiñano, por ejemplo, para reservar una visita guiada por el pueblo o para recopilar información y curiosidad sobre la zona. El ambiente es cómodo y en su interior se realizan diversas actividades culturales, como talleres y conferencias. Además, en la gran sala se puede admirar el antiguo reloj cívico, recientemente restaurado y ofrecido para uso público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!